Hoy quiero guiarte en una rápida visualización. Cierra los ojos por unos momentos y toma tres respiraciones bien profundas, cogiendo aire por la nariz y soltándolo poco a poco por la boca. Vamos a hacer una respiración bien profunda para relajar tu cuerpo físico. Una segunda respiración para tu mente consciente y subconsciente. Y una tercera respiración profunda para tu alma. Y con la última exhalación vas a notar como tu cuerpo se relaja y viaja hacia un lugar que solo tú conoces. Imagina un lugar donde te sientas en paz, segura, sin preocupaciones. Cada respiración te llena de calma, cada exhalación te aleja del estrés. Ahora estás preparada para conectarte con tu cuerpo y tu sueño de ser mamá. Imagina cómo sería despertarte una mañana y saber que estás embarazada. Te levantas de la cama y te diriges a un espejo. Te miras en ese espejo. Te ves a ti reflejada en ese espejo. Y te ves en él como colocas tus manos sobre tu vientre. Ahora baja tu mirada y mírate a la barriguita. Y ahora nota, siente la conexión con tu bebé que has soñado hace tanto tiempo. Ahora vas a imaginar que puedes acelerar tu vida. Que tienes como un mando a distancia con un botón para rebobinar hacia adelante. Y puedes acelerar, acelerar, acelerar ese proceso de gestación que hay en ti. Visualízate en el espejo y dale al botón rebobinar. Y ahora imagina cómo cambia tu cuerpo día a día. Pero lo vas viendo en segundos. Cómo delante tuyo va cambiando. Van pasando los días y va creciendo esa barriguita. Van pasando las semanas, los meses y ves cómo crece esa barriguita. Cómo crece esa nueva vida dentro de ti. Y cómo con cada latido te llenas de amor y gratitud. Imagina cómo sería sentir ese primer movimiento de tu bebé. Cómo te llena de felicidad al saber que todo está bien. Visualízate con esa sensación. Sabes que todo tu esfuerzo, tu paciencia, tu amor, te han llevado hasta aquí. Cada día te acercas más a abrazar a tu bebé en tus brazos. Ahora, con esta sensación que estás sintiendo ahora mismo. Quiero que vayas volviendo poco a poco a este momento presente. Al aquí y al ahora. Aún con los ojos cerrados, poco a poco, cuando estés preparada, vas moviendo tus pies, tus piernas, tus brazos, tus manos. Muy poco a poco, ves despertando cada parte de tu cuerpo. Y cuando sientas que estás lista y preparada, abre tus ojos. ¿Te gustaría traer a la realidad la visualización que acabas de hacer? Escribe rumbo en los comentarios y te mostraré cómo podemos lograrlo juntas.